Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Bueno, durante el pasado fin de semana el coronavirus perdió un poquito de atención, bueno, tan solo un poquito, cuando se filtró en las redes sociales una llamada de hace cuatro años entre Taylor Swift y el señor Kanye West. El motivo, bueno, resulta que dejaba muy mal parada a la familia Kardashian. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Kim Kardashian West, reaccionó sutilmente a la llamada telefónica filtrada entre Taylor Swift y Kanye West. Así como lo escuchas, y nada más como para ponerte un poquito en contexto, por si acaso te lo perdiste, resulta que en el año 2016 Kim Kardashian publicó algunos fragmentos de una llamada telefónica entre su esposo Kanye West y la señorita Taylor Swift, en donde daba la impresión de que Taylor había probado la controvertida letra del tema famosa de Kanye Kanye West, en la cual precisamente decía que gracias a Kanye, Taylor era famosa y sobre todo se refería a ella como esa perra. Durante todo este tiempo, Taylor Swift se la ha pasado negándolo, asegurando que ella jamás conoció la letra completa de esta canción y que la familia Kardashian West la estaba difamando. Durante ese tiempo, Taylor sufrió de acoso en las redes sociales y la cantante incluso tuvo que retirarse de la vida pública durante más de un año. Afortunadamente, Taylor es una mujer sumamente fuerte y como el ave fénix, resurgió de entre las cenizas con el álbum Reputation, el cual por cierto fue un gran éxito a nivel mundial. Pero bueno, a todos nos tomó por sorpresa este fin de semana cuando de repente surgió la llamada completa con una duración aproximada de 25 minutos, en donde es más que evidente que Kim Kardashian y su esposo simplemente habían manipulado la información para dejar mal a Taylor. Bueno, pues hasta el momento ninguno de los involucrados ha dicho absolutamente nada, aunque muy sutilmente han dado su versión de los hechos. Por ejemplo, Kim Kardashian West finalmente reaccionó y en respuesta, la estrella de los realities, parecía indicar que no cree que esta información sea para nada importante. Kim dio una sutil pista sobre cómo se siente acerca de la llamada telefónica filtrada en la forma en la que reaccionó a una publicación en Twitter de uno de los fans que hablaba sobre este asunto. En específico, la publicación se trataba de una fotografía de Kim Kardashian y en este se alcanzaba a leer el mensaje. El video no mostró nada nuevo, todos lo sabíamos, estoy tan confundido en este momento. Bueno, pues resulta que Kim le dio me gusta a la publicación y aunque no realizó ningún comentario, bueno, pues dejaba en claro que simplemente no le interesa este asunto. Sin embargo, los fans de Taylor pues no están tan dispuestos a dejarlo pasar, por lo que rápidamente inundaron Twitter con el hashtag Kanye West is over party, haciendo alusión de que simplemente quiere encaselar a Kanye por la forma tan despiadada de actuar. Kim ya ha hablado en el pasado sobre todo esto, asegurando que ella desea superar el drama de Taylor Swift, como lo comentó durante una entrevista en el año 2016. Al respecto dijo, ¿realmente tenemos que hablar de Taylor? Yo ya lo superé. Si fuera por Kanye, toda la llamada telefónica probablemente nunca se hubiera sabido. Él puede manejarlo, no tiene resentimientos contra ella y ni siquiera le importa. Filtré la llamada solo porque quería proteger a mi esposo y lo que conseguí fue pura mierda. Ni siquiera se trataba de crear una enemistad entre nosotros, simplemente me encargué de decir que esa era la verdad de los hechos. Así que sigamos adelante, siento que ya no quiero hablar de ella. Bueno, probablemente Kim sabía precisamente que no estaba diciendo toda la verdad y por eso quería dejar en el pasado lo más pronto posible esta famosa llamada. O al menos esa es la impresión que nos da. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.